¡Hola chicos! ¿Cómo están? Me encuentro aquí con la María Belén No me gusta que haya María Belén Tranquila María Belén Chicos, el día de hoy les quiero comentar que en su escuela la maestra le acaba de encargar un proyecto Proyecto, proyecto Oye, ¿y nos puedes explicar qué te encargaron en tu proyecto, por favor? Me dijo que escogiera un animal y que lo pintara, que lo dibujara y que lo coloreara y todo Ah, ok, te encargaron que buscaras un animal, que lo dibujaras, que lo colorearas Y también me habías dicho que te habían encargado buscar qué comen, dónde viven, etcétera, etcétera, ¿verdad? Oye, ¿qué animal elegiste? Casa ¿Qué? ¡Ah, azul! ¡La mariposa monarca! No, pues está bien chida Oye, ¿y sí crees que la puedas dibujar ahí? No ¿No? Te va a salir fea, yo sé que te va a salir No, te va a salir muy bien No, es cierto No, te va a salir muy bien María Belén Vas a ver que te va a salir excelente Y bueno, es momento de comenzar a dibujar Muy bien, muy bien Sí puedes, vamos María, María Belén, ¿tú puedes? ¿Ya terminaste? A ver Está con ganas No sabía que podías dibujar así A verlo otra vez Nada más te falta pintarlo Ah, su mecha está padrísimo Ni siquiera yo puedo dibujar así Oye, ¿me puedes dibujar una a mí, por favor? No ¿Por qué? Bueno, empiésalo a pintar entonces Orale, está padrísimo Así que digas, me quedó súper chido Pues no, ¿verdad? Pero está, está muy bien Oye, ¿en qué grado, en qué grado estás de la escuela? En primero Aquí no En segundo Ah, en segundo Ah, no puedo creerlo No puedo, puedo, puedo Tienes que usar los colores que están ahí Busca las crayolas Las antenitas Sí Y empiezas a pintarlos Ya a pintar, a pintar, a pintar Ay, pues aquí ya pasaron alrededor de una hora y media ¿Y ya terminaste? Eh, todavía no veas Todavía no termino Oye, pero queremos ver cómo va tu dibujo Todavía no Todavía no lo pintas Bueno, ya, ya se ve ahí que lo estás pintando Ahora le está quedando muy padre Bueno, bueno, ya Me espero, me espero, me espero Vamos, vamos Si puedes Vamos, inténtale Vamos, vamos, vamos Tú si puedes Listo, ya mero terminas También no Nomás dos minutos y más ¿Dos minutos más? Ok, a ver Ya puse una bola Uy, pues está quedando muy padre Oye, hasta flores le pusiste Mira Sí, ya vi Órale, hasta las antenitas se las pusiste de limpia pipas Órale Me equivoqué, era bien Lo puse verde Pero era café Está bien, se ve bien Órale, súper ¿Ya quedó? Ya A ver, enséñalo Para que te vean ¿Cómo quedó tu dibujo? Cuenta un poquito y un poquito y ya A ver, vamos a ver A ver A ver Vamos a ver ¿Qué tal quedó? Ponlo, ponlo Ya A la una, dos A las tres ¡Oh, la mariposa monarca! Quedó bonita Quedó bien bonita Sí, bueno Para hacer tu primera vez dibujando así normal Creo que está súper No sé qué digan tus seguidores Todo dice que no dibujo bien Pues dibujas más o menos No está tan fea De hecho, tus seguidores van a decir que te quedó bonita Excelente Miren, este es el dibujo Y este es el que hizo la María Belén ¡Órale! Eso es un parámetro Es que me dice que no se puede dibujar Sí, sabes Está súper chido Felicidades Como Kimberly Hola maestra tienda Este es el animal que yo elegí Se llama la mariposa monarca ¿Cómo son? Como ven Es color naranja Y tiene puntitos blancos Y es de color negro Tiene acenitas ¿De qué se alimentan? Cuando son orugas Se alimentaban de hojas de los árboles Y cuando ya son mariposas se alimentan de néctar ¿Dónde viven? En México En el estado de Michoacán Viven en bosques Porque el clima es perfecto ¿Cómo se comportan? Los mariposas monarcas Viven hasta tres meses Para encontrar climas más cálidos Edad Las mariposas monarcas Viven hasta nueve meses Ellas viven más que otras mariposas Así que viene mucho tiempo Para terminar maestra Todo lo que yo dije Lo investigué En unos libros Y Gracias maestra Me gustó bastante Adiós ¿Dónde viven? En México En el estado No te rías tú Ay otra vez Vente Tiene que salir bien la exposición ¡Estás grabando! No Muestra Todo lo que yo dije ¡Vamos! Es que no le echas ganas ¡Vamos! Lo tiras al revés ¡Voltealo por favor! ¡Vamos! ¡Por favor! Es que tú te rías Y no me dejas hacerlo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!